Música La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le faltó Ay, la, la, la Como el viento le faltó No pudo llegar a tierra A medio mar se quedó Cantando la pretanera Música Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Ay, la, la, la Pero Asia nos acompaña Puerto Rico y Oceanía Hoy también la nombre daña África y la tierra mía Música 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 Hoy encho la despedida Como dijo el marinero Hoy encho la despedida Como dijo el marinero Adiós chata de mi vida Adiós chata de mi vida, me voy para el extranjero Pero regreso enseguida, pa' que sepas que te quiero Y ya está, pa' que sepas que te quiero Es un camino diferente, cuando, cuando viste noches Y mi rienda está pendiente, cierra sus ojos sus broches Dale, sale en la frente, dale por mi buenas señas Dale, 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 dale En el caballo me ensillo, me alopando hacia la aurora Y siguiendo el canto del grillo, a mi prieta que me adora Una vez que me truillo, tú me amas de un beso Dale, 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 dale Se ha llegado el día de verte, pobre Navidad En la mañana se cura, tu mirada y mi alegría Con tus ojitos de luna, para comenzar el día Ahora va a ser ¡Empio, no, no! ¡Empio, no, no! ¡Empio, no! ¡Empio, no! ¡Empio, no! ¡Empio, no! ¡Empio, no! ¡Empio, no!